Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3. En este caso ya tenemos suficiente prestigio, que lo hemos oído, no sé ni cómo ha aparecido tanto, es decir, hemos tenido alguna batalla y demás, pero normalmente solo vamos a ir perdiendo prestigio más que ganarlo, ¿no? Pero bueno, por lo que sea, tenemos cerca de 1000 de prestigio, y con ello lo que vamos a intentar, a ver, va a ser ahogarles un poquito la fiesta a los de Wexex, es que no lo sé, a ver, están potentes, los de Wexex, están potentes, eso no hay que olvidarlo, ¿vale? Bastante de hecho, ¿no? De hecho... Están muy potentes. ¿Esto dónde está? Estos son 200, esto tampoco me preocupa a mí demasiado. Escocia... Escocia sí que me preocupa a mí. Escocia sí que me preocupa a mí. Es que están muy, 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 muy potentes, muy fuertes. Aparte de que se están... Creo que están defendiéndose o atacando posiblemente, están atacando, ¿no? Atacando. Frente a una guerra de subyugación, frente a este, vale, perfecto. Uf, es que no sé yo, ¿eh? No sé yo. Escocia, tío. Escocia es que está muy fuerte. Escocia está muy fuerte. Y nosotros, pues, tenemos que ir limpiando este de aquí, pero que tenemos una tregua con ellos. Ahora mismo... Ah, no, pues ya podemos declarar la guerra, ¿sí? A estos ya les podemos declarar la guerra, vale, perfecto, sí, sí. Pues entonces esto va a ser lo primero, ¿eh? Vamos a atacar esto, lo vamos a conquistar, y ya por lo menos tenemos un poquito el mapa, pues... Más... Más así, más uniforme, ¿no? Así, ya que ya no hay ningún espacio entre medias de que no nos pertenezca. Y luego, poco a poco, iremos conquistando estos del norte. Es que estos de aquí, Wessex, que sí, que están muy potentes, tío, pero es que como están en Inglaterra, tienen otra cultura, tienen... Es más difícil, ¿vale? Entonces, y en un principio, como nosotros queremos ser el Imperio Escandinavo, que ya no nos falta demasiado, a lo mejor con tan solo estos de aquí, los del norte, a lo mejor ya con eso ya nos podemos convertir en el Imperio Escandinavo, ¿vale? Entonces, no nos lo vamos a pensar demasiado, vamos a declarar la guerra por 75. ¿Dónde estaban mis...? Bueno, es que no me voy a poner ni a buscarlo, macho. Aquí. Aquí, en el sur. Las vamos a atacar por el sur. Tienen poquitos, yo creo, ¿no? Tienen... 1.100... Sus aliados, que no sé ni quiénes son, posiblemente seamos nosotros, ¿ah? Aquí no lo sé. Aún así, no vamos a sacar todas las tropas. Vale, ya. Ya está, ya está, ya está. Vamos a pararlos todos. Esto parado, esto parado, esto parado, esto parado, esto parado, parado. Vale, entonces, tenemos estos de aquí, que son 3.000 y... Eh... Estos de aquí, los vamos a unificar. Estos de aquí también los vamos a unificar aquí. Espérate, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Por qué se tienen que ir por encima? Bueno, estos ya, estos van a ir directamente a la batalla. Y estos de aquí también se van a unir aquí. Sí, venga, vamos. Vamos a crear como dos... Dos unidades, solamente. Se han unido unos aliados suyos. Son 6.000... Otra, pues este está fuerte, ¿no? Espérate, 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 que algo ha pasado aquí. Pues no, no es por nada, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, un nido... ¿Dónde están, dónde están estos sombríos? Sombio, ¿no? O sea, vale. Bueno, en un principio tampoco nos vamos a asustar. Luego los reclutaremos si vemos que hay problemas. Eh... No, nos vamos a ir todos para acá, ¿eh? Vamos a tener que... Madre mía, que vamos a perder. No me lo puedo creer. No, no, sí, sí, sí. Que perdemos, que perdemos, que perdemos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero, tío, pero ¿cuánto eran al final? Es que han tenido... Han contratado a Man, ¿no? No, pero si nosotros lo hemos mandado ahí, por lo menos. Vamos a ver. Aquí. Reclutar todos aquí. Ahora. Esta batalla a lo mejor la perdon. Tío, no me lo puedo creer que hayamos perdido esta batalla, tío. Tan, tan tonta. Chicos, no me lo puedo creer. Hemos perdido. 4.500 han perdido frente... Frente a 2.000. Vamos. Qué vergüenza, tío. Vasallos del Leal. Estoy examinando los libros de contabilidad que detallan los ingresos aportados por mi vasallo. Estos números no cuadran. Espérate. Estos números no cuadran. El pretencioso de Jarf me ha tomado por idiota. Y ha estado pagando demasiado poco. Vale, perfecto. Entonces, el Jarf tiene que pagar lo que debe. Y tengo un 88% de que lo haga. Y un 11% de que no. Por lo cual, sí. Me ha pagado. Me ha pagado, me ha pagado. A ver. Todo el mundo aquí. Todo el mundo aquí. A ver, tú. Vamos a ir a saco, ¿eh? Vosotros también. Todo el mundo, todo el mundo. Vale, todo el mundo va a ir aquí. Esta batalla no se nos va a escapar. Madre mía, tío. Qué fallo más tonto, ¿no? Yo no sé ni cómo lo han hecho. Es que es tan fuerte, ¿eh? Vamos a ver. Son 18.000. Lo vamos a dividir en dos. Lo vamos a volver a dividir en dos. Cuatro mil, vale. Lo vamos a mandar aquí. Una cuestión de lealtad. Mi concubina, la verpora, está embarazada y debería estar feliz. Sin embargo, ha estado actuando de modo extraño. Y no puedo evitar pensar que pasa algo. ¿De verdad soy el padre como afirma o ha traicionado nuestro matrimonio? Vamos a investigar sobre ello, ¿vale? Muy bien, esta batalla se supone que también la tenemos ganada. Más que nada porque también acaban de desembarcar y entonces ellos tienen el mareo de la... El mareo, el mareo que les dura un día o dos. Me mira con expresión inmóvil. Tras un largo silencio ella termina emitiendo que el... Que ya... Ostras, tío. Mi basaño, tío. No. El de Visby, tío. El de Visby, tío. No me lo puedo creer, tío. Esto tiene que quedar entre tú y yo. Todos hablan de tu infidelidad. Vale, entonces el mundo conoce el verdadero linaje de la criatura. Gano 30, vale. Y ha sufrido. Se sabrá que el hijo de me fue concebido fuera del matrimonio. Y te expones el secreto... Tú expones el secreto del amante, ¿vale? Y ha sucedido. Has descubierto el secreto del amante. Vale, entonces tengo un secreto contra los dos, ¿no? Entonces esto se va a quedar entre ella y yo, ¿vale? Y entonces vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos al duque de Visby. Este buen hombre, que es un cabrón, tío. Le vamos a poner... Le vamos a hacer un chantaje. Y la concubina. ¿Cuál concubina era? ¿Era esta, no? Venga, chantaje. Chantaje también. Hemos ganado un anzuelo débil. Perfecto. No, un anzuelo fuerte. Un anzuelo fuerte. Entonces, ¿podemos hacer... Considerar independencia? No. A ver, espera, para, para, para. Revocar títulos. No se puede porque no tengo la última. Vale. Otorgar vasallo? Tampoco, ¿no? ¿Dónde estaba esto de exponer... De cambiar... Retraer vasallo. Conceder independencia. No. Otorgar vasallo. Revocar título. Título conceder título. No. Chantaje. Asesino. Había una cosa. Exigir pago en todo caso, ¿no? A ver, es que había una cosa que bajo mis vasallos, ¿no? Me tienen que dar a mí una... Bueno, es que a lo mejor eso es en la... Con la... Con la autoridad alta, no lo sé. Pero vamos, yo sé que a mí me han estado extorsionando un poco mis vasallos, ¿no? Mis vasallos para que... Que hay un mapa, ¿no? Hay una zona en la que se puede decir... Tú me vas a dar tanto, ¿no? Por tus dominios de dinero y tanto de levas, ¿no? Entonces no lo encuentro. No lo encuentro donde está. No, no, no. No sé dónde está. Por lo menos vamos a pedirle dinero ya. Ya que estamos aquí, ¿no? Exigir pago. No me dé 40. Ah, bueno, pero qué va, tío. Yo soy yo el que tiene que dar dinero ahora para perder el estrés. A ver, vamos... Vamos a ver. Hay vasallos por aquí que están cabreados. Cosas que vamos a solucionar ahora. Porque encima me están haciendo un favor porque yo me estoy quitando estrés. Más estrés. Vamos a quitarnos más estrés. Este de aquí. Venga. Me envía regalos. Tenta de estrés. Ahora, vamos a continuar. Esta batalla ya está ganada también. Combatientes... Tengo tres. Vamos a ver si nos dan dinero. Diez. Sí. Este por este. Diez por este. Y este. No aceptará esto. Y la muerte me sienta a mi mal, ¿no? Sí. Exigir conversión. No aceptará reclutar menos todavía. Es que esta estaba complicada. Ya me acuerdo. Estaba en el otro capítulo. En el día anterior también estaba. Y esa... Esa no está por la voz de hacer absolutamente nada. A ver. Una facción creada contra mí. No, no, tampoco me interesa a mí. No me asusta tampoco. 17%. 295. No, no vamos a hacer esto rápido. Esto lo podríamos disolver a lo mejor, ¿no? No, tampoco. Si tenemos piedad ahora mismo de sobra. Piedad no. Prestigio. Es que los enemigos al final se han hecho con... Los enemigos se han hecho con una buena cantidad de soldados, ¿eh? Yo creo que se han gastado la pasta en mercenarios. Y justo por eso he fracasado. A ver. 100% imponemos la exigencia. Imponemos la exigencia. Disolvemos los ejércitos. Vale. Y ya tenemos 9 posesiones de 9 que tenemos. ¿Vale? De 9 de 9. Es decir, es el personaje que más... Es posiblemente... A ver. Esto es un pretendiente. Un pretendiente al... A la facción para sentar al Jar Butli de Scania en el trono sueco. No, ni de coño. El mapa. A mí ese espía me ha informado de un cazador que ha causado un alboroto en la taberna local. Ha gastado grandes cantidades de oro presumiendo en voz alta sobre el gran negocio que hizo con un gran... Con una elegante señora con perlas y seda. Al parecer realizó un mapa de la llanura local para una noble desconocida. Los espías creen que la señora debe de estar conspirando contra mí o contra uno de mis súbditos. Igualmente, igualmente, este no tiene la culpa. Nosotros vamos a... Ha ganado más vigilantes durante 5 años, ¿vale? Y así nos vamos a cubrir un poco las espaldas. Vamos a pararlo. A ver. Este es el pretendiente, ¿no? Que es el de Scania. Que quiere... Que lo quieren sentar, pero... Únicamente el único que lo quiere sentar es este, ¿no? Este... Ya le hemos enviado un regalo, ¿no? Espérate. No estamos ganando a alguien, ¿no? A ver cómo vamos con la conjura de ganarle... Más 66. Suficiente, nada. Vamos a ganarnos a este ya. 51, tío. Vamos, que es más posible que no lo consigamos que conseguirlo. A ver. Puedo encarcelar legalmente. Puedo exigir el pago... A este. Gano es 3, sí. Pero gano 47. Este es el de Birby, sí. Venga, sí. Venga, va que sí. Niños sin tutores, espérate. Yo. Es que... Que los niños... Espérate, los niños, los niños... El que me interesa que es con una gamer está aquí. Vale, perfecto. Todos los demás ya me importan un bledo ya, ¿no? A ver, pero mis nietos sí que me interesan, ¿eh? Pero mis nietos sí que me interesan. Ahora mismo tengo solamente dos nietas, ¿no? A ver. A ver, las nietas en un principio me deberían de dar igual. Vamos a meter aún en intriga. Elegir enfoque. Ya estaba elegido. Y a esta chiquitina. A ver, sí. En administración está bien. Está bien, está bien. Vale. Igualmente vamos... Si tenemos que... Si tenemos que... Tenemos que educar a alguien, van a ser a estas dos, ¿no? Educar vástagos. Enviar propuestas. Y a su hermana. Educar vástagos. Vale, ya... Yo es que tengo ya los dos. Yo ya estoy educando a alguien más, ¿vale? Entonces nada. Entonces esto no me voy a preocupar. Me voy a preocupar por los que tengo que saber. Entonces... Tengo que buscar que sea de la misma cultura. Este. Mi campeón. Este de aquí. También mi campeón. Y este de aquí. Fue un 8, tío. Qué triste. Es tristísimo, tío. Lo bueno sería esta. Pero es que esta es mi esposa, tío. Esta es mi esposa. Espérate, 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 espérate. Exigir conversión. Aceptará un 2%, tío. ¿Qué dices? No, bueno. Que aceptará más 2. Vale, vale. Es decir, que aceptar lo tiene que aceptar, ¿no? Una pérdida de interés. Ragnighe llevaba un tiempo escondiendo su amor secreto por Bang. Cuando por fin confesó lo que sentía Bang, respondió con aspereza. Parece que recela de cualquier clase de cariño después de ese rechazo. ¿Quiénes son estos, tío? Mi hija y pupila. Nadie debería aventurarse en los caminos de la lujuria, ¿no? Entonces esta quién es. Rajixinshin. Vale, nadie. Mantiene el... O revanchista. A ver. Revanchista está muy bien, sí. Revanchista. No, no es tres, pero revanchista está muy bien. Y mi hija... Ah, eh, vale, eh. Espérate, espérate. ¡Eh, shé, 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 para, para, para. Ahora ya sí. Ahora ya sí tiene la misma fe que nosotros, ¿vale? Pero podemos hacer algo más. Podríamos, tendríamos que hacer algo más. Tendría que ser lo de la fe. Aunque lo de la fe, yo qué sé, ¿no? Bueno, lo de la fe sí, no, perdona, es lo de la cultura, ¿no? Por Abinia. Es que posiblemente no me deja ahora mismo hacer lo de... Lo de exigir la conversión, ¿no? Vamos, vamos, vamos a dejarlo con este. Si, total, si son mis hijas que no las voy a tocar yo creo que nunca. Vale, renovación del... Me dice, tío, otra vez, tío. Con la mierda de los jardines, tío. Me van a arruinar con los jardines. A ver, educar basta, cortesano. Educar basta, facción. Eliminada, vale. Vale. Chicos, entonces. Vamos... Vamos a seguir conquistando, ¿eh? Poco a poco. Ah, el gran explot, esto sí lo vamos a hacer, ¿no? Ah, no. Cuesta 200 de prestigio, ¿no? No, no, no. El prestigio me interesa gastarlo en otro lado, ¿vale? Entonces, vamos a ir conquistando poco a poco toda esta parte de... Ostras, este está fuerte también, ¿no? Este... Vepsia. 2000, no. Tampoco es tanto, tampoco es tanto. Torne. Este va a ser nuestro próximo objetivo. Declarar la guerra. Por el condado, ¿no? Porque solamente tiene eso. Tiene un condado. 75. Podríamos buscar un objetivo un pelín más, a lo mejor, interesante como este. Declarar la guerra. A ver... Aventura Varega contra... A ver... Este tipo de especial de guerra, en la que el atacante busca trasladar su señorío entero al objetivo bélico, que dice. Si vence, se anexionarán inmediatamente los condados apropiados y trasladará allí su capital. Sus antiguos vasallos se independizarán y sus antiguos condados serán entregados a nuevos caciques locales. Esta aventura varega solo está disponible para gobernantes de nivel conde y duque. Y serán más caras con cada aventura varega exitosa. Pues no me interesa. No me interesa, ¿no? El ducado. Nos podríamos quedar con todo esto. Poco a poco. Lo vamos a ir haciendo poco a poco. Torne, torne... Vas a sufrir ahora mismo, ¿vale? Te ha tocado a ti. Más que nada por cercanía, ¿vale? Entonces, vamos a coger aquí el punto de reunión. Lo vamos a llevar aquí. Vamos a reclutar los ejércitos. Torne, a ver. Que yo sepa, no tiene aliados, ¿vale? Entonces, con poquito que yo saque... Con poquito que yo saque... Debería devastar. Vale, ya. Ya está, ya está. Hemos también la cultura, ¿vale? La cultura la estábamos haciendo por aquí. Ololú, ¿vale? Cuatro años, dos años, diecisiete años. Diecisiete años. Control del condado, más cero... Más cero por cien. Joder. Joder. Por cero, madre. Madre mía, diecisiete años, dice. Qué bestia. Bueno, ya está. Vamos a cogerlo todo esto. Tocatán. Lo paramos. Lo paramos. 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 Paramos de reclutar aquí los soldados. Venga. Entonces, vamos a coger estos dos mil, tres mil, prácticamente. Lo vamos a mandar por aquí. Todo lo demás, aquí al norte. Tú también incluido. Un linaje turbio. Vexporra aferra contra su pecho a su retoño recién nacido. Habría sido un momento de alegría si no supiera la verdad. Que no sostiene a mi hijo, sino al bastardo del Yard. Si ellos supieran... Has descubierto el secreto. Bueno, eso yo ya lo sabía. Pero, ¿quién lo ha descubierto? Porque yo ya lo sabía, ¿no? Esto también junto. Ay, pobre tico. A ver, todo esto también juntito. Dos mil, dos mil cuatrocientos. Vale, perfecto. Y tú dedícate a perseguirlos. Tú dedícate a perseguirlos, a ver si los cazas. Y estos... Esto, bueno, como es un condado, es torné. Solamente es una cosa. Entonces, tampoco nos va a ocasionar demasiado... Demasiado tiempo, ¿no? Realmente conquistarlo. Y estamos ganando un territorio. Y estos territorios ya sé que se los tendremos que dar a alguien. No hubo don... De administración disponible. Disponible arquitecto. Sí, arquitecto. Muy bien. Arquitecto también tenía la... Coste de construcción... Menos diez. No voy a construir demasiado ahora. Deberíamos de fortalecer, sobre todo, lo que viene siendo nuestra capital. Que eso, a lo mejor... Es que tenemos ochocientos... Ochocientos cuarenta de prestigio. Es que me interesa seguir ganando más prestigio, ¿eh? Es que no está... No tenemos... Tampoco tanto como para decir... Sí, sí, vamos a hacer... Todo lo que queramos y un poquillo más, ¿no? Aquí. Vamos a intentar enfrentarnos. Dinero sí que tenemos, ¿eh? El prestigio, hombre. Lo que pasa es que me gustaría tener más. Esto está huyendo, ¿eh? Los muy bandidos están huyendo, tío. Y se van a ir. ¡Ostras! Sí, heredero... Ah, no, espérate. Heredero principal de la dinastía, errónea. Tu heredero principal no pertenece a tu dinastía. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cacique? ¿Quién es este? A ver. No, no lo entiendo, espérate. Mi heredero es mi hijo. Y mi heredero va... A obtener todo. Ah, bueno, espérate. No, 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 no. Aquí ha pasado algo, ¿eh? No pertenece a mi dinastía. Es decir, el... ¿Qué ha pasado aquí? Elección escandinava. Sí, ¿quién es este? ¿Quién es este y por qué está ganando más puntos que yo aquí en las elecciones? Es que ha ganado más puntos que yo en las elecciones, tío. Espérate. Este es... 29. ¿Y mi hijo? 20. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué este hombre tiene más que yo, más que mi hijo, tío? Vamos a decir, eso es una cosa que se va a resolver en cero coma, ¿no? A ver, esto por aquí. ¿Cómo puede ser que este personaje tenga más puntos que mi hijo? Bueno, vamos a ver. Vamos a intentar hacer una cosa. Vamos a organizar aquí un asesinato. Hostia, tío. Lo voy a ganar extra, de verdad, tío. Y las posibilidades son muy bajas, ¿no? Uf, tío, pues no estoy yo como para... Esperemos que sea una cosa muy temporal, ¿no? A ver, espérate. Espérate, que esto se puede solucionar. Vale, espérate, 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 espérate. Vamos a terminar esta batalla. Porque en cuanto ganemos esta batalla... Ay, que horror, ya tenemos 10, tío. 10 posesiones. Nada, lo mismo. Este territorio se lo vamos a dar a nuestro hijo. Eh, no han hecho aquí la jugada. 233. Hala. Lo asumimos. Imponemos la exigencia. Vale. Disolvemos todos los soldados. Prisioneros capturados. No pasa nada, no pasa nada. Se ha disuelto. Vale. Y el caso es que, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a coger a nuestro hijo, le vamos a conceder un título y le vamos a dar que no podemos. Que no podemos, dice. A mi hijo le tengo que dar algún título ya, eh. Porque a lo mejor también es por falta de... Por falta de poder, a lo mejor, eh. Pero si es que yo tengo... A ver, vamos a ver. No lo entiendo, eh. No lo entiendo y me estoy poniendo muy nervioso, eh. Muy nervioso. Yo no quiero eso, eh. A ver, también podemos hacer una cosa más. Aquí podemos quitar una ley que nos va a costar... A ver, ya no tendrá su propia, eh... A ver, la sucesión del rey de Suecia ya no tendrá su propia sucesión de títulos. Sino que se heredará con la ley de sucesión de tu señorío. Vale. Entonces, lo vamos a hacer. Vamos a gastar todo nuestro prestigio, pero vamos a quitar esa ley, ¿vale? Es que me está dando un poquito de miedo, ¿vale? Me está quitando un poquito de miedo, ¿no? No, la hemos quitado. Hemos quitado esa ley. La ley esa de por votaciones la hemos quitado, ¿vale? Ahora va a pertenecer a nuestro hijo. Eso también va a dejar aquí... Un problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestro hijo... Es que ya va a haber dos reinos, eh. Esto ya va a ser un problema, eh. Esto ya va a ser un problema. Y es que lo que pasa es que tengo tantos hijos, tío. Tengo nueve hijos, tío. ¡Qué barbaridad! Esto se puede... Esto se ha podido... Esto se puede poner muy, 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 muy negro, ¿eh? Esto se puede poner muy negro, ¿vale? Porque... Explico. Nuestra sucesión será... Que nosotros nos vamos a quedar con el reino de Suecia, ¿vale? Pero el reino de Suecia es... Todo esto que se está iluminando realmente, ¿vale? Entonces nosotros nos quedaríamos con... Una parte tal que así. De Suecia, ¿vale? Luego estaba Dinamarca. Que es toda esta parte que se la quedaría otro de nuestro hijo. Y luego también ha salido... Noruega, ¿vale? Que es todo esto de aquí. Madre mía, tío. Es que vamos... Posiblemente se divida en Noruega... Y en Dinamarca. Y es que aparte todos estos condados, tío. Todos estos condados también los perderíamos. Este sería el único pardillillo, ¿sabes? Vamos, a ver. Tenemos... Un pobema. Para solucionar dicho problema... O empezamos a matar sin querer a todos nuestros hijos, ¿vale? Pero es que tenemos 62 años, ¿eh? Es que no tenemos... No tenemos mucho tiempo, ¿eh? No tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. Entonces podemos ir matando a nuestros hijos. Aparte es que tienen 6 años. 8 años. 1 año. Ostras, tío. Es que encima es que son menores y no pueden estar en una guerra, tío. Lo bueno es que tampoco están casados, ¿no? Enfermizo. Enfermizo. Fruto del concubinato. De verdad que le estás dando a este. Le estás... Y este también. Fruto de un concubinato. Y no los puedo matar. No los puedo matar porque son mis hijos. Los puedo desheredar. Pero me costaría sobre todo lo que viene el renombre. Todo esto... Nos costaría, ¿no? Tampoco me interesa demasiado, no lo sé. ¿Cómo lo hacemos? A ver. ¿Cuánto nos falta realmente para convertirnos en... En el Imperio Escandinavo? Son... Joder, muchos. Tenemos 78 y son 96. Voy a ver esto. Son muchos, ¿no? ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Qué va, qué va? Tenemos que buscar... Tenemos que buscarle la... La solución ya, ¿eh? A ver, realmente lo que se está sucediendo sería... Todo lo que yo dispongo, ¿no? De que sería esto... Sería este también de aquí... Este de aquí... Este de aquí... Vale, sí. Son todos los que yo tengo. Es decir, es porque también tengo bastantes. Es porque tengo bastantes... 14 títulos. Es que tengo 14 títulos, ¿vale? Bueno. Pues entonces vamos a hacer una cosa. Entonces ya como... Vamos a ir siguiendo conquistando. Vamos a seguir conquistando por aquí. Cacicazo de... Estos también, que son muy pencos. Lo malo es... Tío, no tendría que haber hecho lo de quitar la ley, ¿eh? No tan pronto. No, ni tan pronto ni nunca, ¿no? Añadir leyes. Elección sajona. Y ahora me pide... Sajona. A ver. Escandinava y electiva de Tanistri. Da lo mismo, tío. Ella me está pidiendo muchísimo más, ¿no? Lo hemos cagado. Posiblemente, posiblemente la hayamos cagado. Y lo peor de todo es que no puedo. Como mucho podría, pues eso. Por lo que hemos dicho. Desheredar. ¿Cuántos hijos tengo? Tengo. Hija. A ver, todos mis hijos, a ver. Este que es el que me interesa. Hija. Hija. Hijo. Este. Este ya es el segundo, ¿vale? Hija. Hijo. 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 Caché la Marte, ¿eh? Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y en la sucesión, ¿cuántos tengo aquí? Tengo a uno, dos y tres. Si mato o desheredo a uno. No sé por qué este no me aparece. Porque es que acaba de nacer. Pero ahora en breve va a aparecer por aquí también. Me va a quitar otro pedacito. Tengo que ir matando aquí a gente, ¿eh? A ver, tengo que ir. A ver, lo podría, lo podría hacer. A ver. Desheredar, ¿no? Recibe rasgo desheredado. Yo gano... Vale, yo gano... Y coste... Ah, no. Y coste 300, tío. No. Es que no puedo hacerlo porque es que también me falta a mí el prestigio. No, no, no. Estamos en apuros, chicos. Vamos a ir conquistando, que es lo único que podemos ir haciendo. Vale, el condado. Vale, 75 por 75. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Aquí, reclutar. También lo mismo que tampoco. Mira, exaltación a Sastrull. Siempre rebosante de pasión a... 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 A él... Es conocida en todas partes por su genio y naturaleza violenta. Mira, los pecados solo se redimen castigando enseguida la blasfemia. De forma directa. Los frecuentes arrebatos de I-Fronron han inculcado el temor de Tyr. A muchos fieles, vale. Es admirable. El fervor aumenta en 10. Vale, perfecto. Eso me gusta. Es la primera buena noticia que tenemos. A ver, vosotros. Uniros todos. Lo tenéis que parar. Y vaya a masacraros. Y vosotros también, vaya a parar. Y no me hace falta que... A mí lo que me interesa también es que siga subiendo el prestigio. Como sea. Aquí. Y a ver si esto se lo podemos dar también a nuestro hijo y que nuestro hijo ya también vaya a... El estrés ha podido conmigo. Ojo, cuidado. Flagelante. Imprevisor. No. Tampoco. Gano estrés. Y tampoco... El estrés... Como a este personaje es muy fácil quitárselo. Porque nada más que haciendo así a los vasallos... Eh, hola. Vamos a enviarte un regalillo. No, a este no. A este. Enviar regalos. Tampoco. Espérate. Estamos parados. A este. Enviar regalos. Sí. Y ya con eso ya me voy curando. Este, tú. Ay. Me he equivocado. Sí, también. Ahora. Vale. ¿Ves? El estrés me afecta en menor medida ahora mismo. Es que es muy fácil. Ir quitándose el estrés con este personaje es muy fácil. ¿Cómo vamos con el estrés? Ahora. Ya está. Suficiente. Vale. Ya está. Suficiente. Ahora. Suficiente. Y ponemos la exigencia. Nos quedamos con el condado. Vamos a parar. Disolvemos los ejércitos. Eso es lo primero. Cautivo o capturado. ¿Tus fuerzas han tomado? No, pero eso ya lo sabíamos. Pam, 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 pam. Tenemos a alguien de prisionero. A la tía esta que no quiere hacer nada por nosotros, ¿no? ¿Verdad? Exigir conversión no aceptará. Reclutar aceptaría. Y es que no, 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 no. Pues mira. Anzuelo débil. A ver, vamos a señalarla. Le decimos que la liberamos. Dejamos pasar el tiempo. Le decimos hasta siempre. No sé qué, no sé cuánto. Y ahora exigimos la conversión. Utilizamos el anzuelo. Y dice que no, tío. Vamos a enviarte un regalillo. Exigimos la conversión. Dice que nada, tío. Algún día, algún día. Algún día te convertirás, plebella. Vamos a ver. Ahora ya sé que tenemos exceso de dominio. Entonces vamos a coger a nuestro hijo. A nuestro hijo. Le vamos a conceder un territorio. Dice que nada, tío. Dice que nada. Pero es porque también ahora en la sucesión ya habrá aparecido mi otro hijo, claro. Cago en la mar, tío. Es que tengo demasiados hijos, tío. Demasiado. Exigir conversión. Usar el anzuelo. Aceptará. Pues que lo acepte. Cache en la mar, tío. Tenemos 47. Ya no podemos hacer nada. Y tengo dominio, tío. Que quiero deshacerme de dominio, tío. No sé si te han enterado. Tengo la penalización. Pero es que lo que pasa es que tampoco quiero hacer nada. A ver, cuesta abajo. ¡Pah! Grita Gunnar directamente sobre mi oreja. Abro los ojos a regañadientes. Uno y luego el otro. Es un modo de despertar, supongo. El niño pequeño tiembla de emoción mientras agarra con fuerza sus manoplas y una cara tabla de madera. Está nevando y quiero tirarme en trineo. ¿Me llevas? Ahí. Vamos a ver. Entonces, nos vamos a llevar mejor con nuestro hijo. Sí. Tengo la amistad. Venga, va, que sí. Es nuestro hijo, pobre tío. Es al que nos queremos cargar al final. A uno de estos, tío. Que está tan chiquitín, tío. Tan chiquitín. Es que esto va a ser complicado, ¿eh? Esto va a ser complicado. Es que lo que me asusta más es todo el territorio que nosotros vamos a perder. Porque es que luego lo vamos a tener que ir conquistando poco a poco. Entonces, vamos a hacer una cosa. Es que no nos va a permitir. Espérate. Nos vamos a ir aquí a la capital. Capitán. Si es que nos falta prestigio. Nos falta de todo, tío. Vamos a ver. Tenemos dinero suficiente como para crear títulos. Reino de Noruega. Ducado de Senlandia. Venga, pues vamos a crear Senlandia. Que está... Senlandia. Vale. Entonces, lo creamos. Creamos el título de Senlandia. Y a quién se lo damos, ¿no? A Scania, por lo mejor. Será un placer. Sí. Nunca viene mal. A ver. A quién se lo vamos a dar, tío. A este de aquí. Este es el Jarlon de Scania. Nada. ¿A quién le pertenece esto, tío? A ver, tú. No. Pero a ver. Me refiero a que tú, como persona, tú tienes un señor que está a tomar por culo, tío. Madre mía, está a tomar por culo y maneja pasta, ¿no? Vale, vale. Entonces, vamos a hacer una cosa. Entonces, vamos a coger a... A estos de aquí. Y le vamos a decir... Te vamos a conceder el título. Era el Jarlon de... El Jarlon de... Joder. Ya no me acuerdo de cuál era. ¿Viking era? No. Serlandia, este era. Este, 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 este. Le concedemos el título. Ya se vuelve ella muy contenta, muy feliz, muy... Muy, 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 muy guay. Muy guay, sí, señor. Sí, 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 sí. Vale. Y ya tenemos 300. Tenemos 300. El Ducado de Wats... De Watsamiena. Vaya con los nombres que tiene, tío, todo esto. Es que de verdad, tío. Esto es... Esto es un descontrol muy grande, eh. Esto es un descontrol muy grande, muy grande, muy grande. Es que esto es un descontrol muy grande. Ahora, bueno, tengo ahora suficiente como para seguir... A lo mejor... Para seguir atacando, a lo mejor. ¿Qué nos interesaría? ¿Seguir atacando o seguir conquistando esta parte del norte? ¿Nos interesaría ir conquistando esta parte del norte o no? Pero también te voy a decir una cosa. A lo mejor también el... El undécimo condado ahora mismo que tenemos... Sí que eso lo podemos conceder a un vasallo antiguo o a un nuevo vasallo y así tampoco nos quitamos también la penalización, ¿sabes? También. A ver. ¿Quién hay por aquí? ¿Qué? Porque todo esto no creo que sea nuestro, ¿no? ¿O sí? ¿Todo esto es nuestro? No, ¿no? Esto le tiene que pertenecer a alguien. ¿Pero a quién? Madre mía. ¿Todo esto le pertenece a este bichaco, tío? Me cacho en la marte. Y su decía, tengo un trozo por aquí, otro trozo por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Es que yo también. Bisbe, también. Controla esto por aquí. ¿Qué es el control, macho? Y aquí todo dividido. Todo esto es súper mega dividido. Y luego hay unos cuantos que son fuertes. Yo qué sé. ¿Se lo podemos dar a este, en tu caso? A este, al de Morar. Al de Morar sí se lo podemos dar, a lo mejor. Conceder, exigir conversión. Eso es lo primero, porque si no, no te lo pienso dar. 9% de que puede, de que acepte. Ojo, que te lo estoy diciendo, que te lo estoy diciendo para que luego, a ver, espérate. Te enviamos un regalito, a lo mejor. Te exigimos la conversión. Dice un 30%. Vamos a ver qué es lo que te dice, qué es lo que nos dice. Dice, asastrura antiguo. Veo la, eh, pero espero que entendáis que a lo largo del sinuoso camino, vamos, que dice que no. Acepto, ah no, espérate. Dice, por el bien de la fe a asastrur. A ver, entonces, dice, consigan Zoro Devil sobre mí. Se convierte en el asastrur, vale. Y todos los miembros de la familia, ¿verdad? Se convierten. Y le caemos. Sí, 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 sí. Pero lo bueno es que ya, por lo menos, te has convertido. Vale, y ahora te concedemos títulos, ¿vale? Te vamos a conceder aquí unos titulillos. Los tengo por aquí. Este, ¿vale? Te lo concedo. Y ahora te caigo mejor, estás en el asastrur, ¿vale? Genial. Una calidad bienvenida, porque habíamos ido también a una cena, aunque parezca que no. Un secreto, oh, una verdad vergonzosa salida a la luz. Mi vasallo Jarvan ha mantenido una aventura extraconyugal con su amante Saga. Vale, perfecto. ¿Cómo puedo, cómo pudo profanar así? Entonces nada, entonces lo encarcelan, que los maten, que no sé qué, pero que yo no, yo me libro de todas esas mierdas, tío. Protegerse de una conjura. Espera, 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 para, 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 para. Jefe de espías. Este. La tenemos que caer muy bien. Vamos a enviarle un poquillo de dinero, ¿no? Uf, y la misma, tío. O ciento y pico me pide. Tengo que rescatar al Jarvan, va, entonces acá. Me paga a mí cien, eh, cien, pues sí, pues sí, porque cien me vienen muy bien. Cien me vienen muy bien a mí, sí. Ya está, solucionado. ¡Hala! ¿Qué he hecho? He averiguado... Ha averiguado el secreto de amante. Bueno, ya está. Hemos contado algo. Esto de crear títulos, mal. Pocos caballeros, espera, eso, eso sí me interesa. Vasallo y campeón. Tu primo, jefe de espías, no sé qué, no sé cuánto, no. Prohibir, prohibir. Ah, 25 campeones, madre mía. Tu vasallo y campeón, tu vasallo y campeón. Emplear en la corte, sí. Obligar. Ya tenemos 23. Vasallo campeón. Tu campeón. Tu hijo, heredero, jugable. No, ese... Permitir, pero que tampoco se flipe. Tu vasallo campeón. Es que también, a ver, también lo que podríamos hacer es matar... Joder, pero es que me daría muchísima pena, tío. Matar a nuestro hijo Corona Gamer, tío. Podríamos hacerlo también así. Podríamos matar a nuestro hijo. Vamos a intentarlo, vale. No es que me haga mucha felicidad, ¿no? Pero bueno. Con un plato de comida sustituido por el siguiente, mi conocido... Sigue hablando de las bondades de la familia. Y así fue como no sé qué, no sé cuánto. Vale, vamos a ganar... Perdemos estrés, pero es que tampoco ya... Mantuvo conversación... Durante 10 años. Y nos llevamos mejor con este, sí. Venga, nos llevamos mejor con este. Vamos a parar un momento el... El... El tiempo. Vamos a ver. Tenemos nuestro siguiente hijo que dice que es este. ¿Y cómo es nuestro... Nuestro hijo? Está educado en la marcialidad. Y es que es un... Es un concuinato, tío. Es que no... No, tío, no. Qué va, tío. Es que aparte que no lo hemos educado nosotros. No lo hemos educado en nosotros. No, no, yo qué sé. No, no, no. Hubiese sido también una posibilidad habernos cargado al Corona Gamer, tío. Pero no, va a ser que no. ¿Qué hacemos? Otro secreto. Mi cacica... Joder, tío. Aquí pila de secretos, tío. Están saliendo ahora. Ha acusado a mi vasaya Sif de haber mantenido una aventura extraconyugal con su amante, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? A mí me dejáis de follos, tío. A vosotros... A vosotros yo os caeremos mal, ¿sabes? Pero es que yo no pienso perder devoción por vuestra culpa, ¿vale? Festín volviendo a casa, ¿vale? No, sí, ha sido un desastre de festín, macho. Ha salido más trapos sucios que el copón. No quiero ya saber nada de vosotros. Oye, oye. Oye. Esto estaba por aquí, estaba Estonia, ¿eh? Estonia ha desaparecido, ¿eh? Estamos conquistando, así a lo tonto. Estamos aquí conquistando buena parte de Suecia. Sin querer, ojo, ¿eh? Sin querer. ¿84? Coño. Ha pasado de ser imposible a relativamente factible, tío. Nos faltan 12. Nos faltan 12. A ver, el regalo de gerenosidad, vale. Diligente, paciente, generoso. Generoso está bien. Lo único malo de generoso es que los ingresos mensuales son del menos 10%. Y diplomacia más 3. Y después, ¿quién es este de paciente? Y paciente es mejor todavía. Paciente, va a ser paciente. A ver. Tío, líneas sobre el legado, tío. No me dejáis avanzar en el juego, tío. La última obra de mi vasallo, casi que me he causado... Ah, vale, vale. Una poesía, ¿vale? Ganamos. Ragnar, veo que escribes de corazón. Sí, ¿y le caemos mejor? Sí. El poema es alabado, vale. Entonces, vamos a pararlo. Dos segundillos. Este tiene 3 territorios. Entonces, si queremos invadir este territorio, serían 3 solamente. Y este sería 1, 2, 3 y 4. 4. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puf, tío. Necesitamos un milagro, ¿eh? Es que nuestro personaje ya tiene 62 años. 62 años. Declarar la guerra. Por el ducado. 375. Lo podríamos hacer y por lo menos tendríamos un territorio más. Lo vamos a tener que hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer. Tío, qué miedo me da, tío. Es que vamos a perder un montón, pero un montón de territorio en la sucesión, tío. Y me está dando esto mucho coraje. Me está dando mucho coraje. Que en la sucesión vamos... Blenking, claro. Porque en la capital esa sí que la conservamos. Y todo el reino de Suecia. Todo este reino de Suecia es para nosotros. Luego había aquí en la corte, ¿no? Dice agregar títulos... Agregar títulos... Vale, entonces... Esto también podría ser... Esto también podría ser... Esto no lo he hecho yo nunca, ¿vale? Esto no sé cómo va. Pero yo supongo... Yo supongo que... A ver... El... Jair Grettings se asignará a integrar títulos. El 100% al 100%. El título objetivo para ser parte y ure del título principal. Que como nuestro título principal es el reino de Suecia... Entonces... Nosotros... Entre comillas nosotros vamos a tener todo... Lo que va a ser azul. Y todo lo que no viene siendo azul... Posiblemente sea la... Sea todo lo demás. Entonces... ¿Qué podemos hacer nosotros? Esto lo perderíamos, entre comillas, ¿no? Pues esto lo podríamos hacer... 48 años... 49 años... 52 años... Nada, tío. No. No, no. Ni de coña, no. Qué va, qué va, qué va. Nada, muy tarde. Esto es muy tarde. Para hacer todo esto, esto es muy tarde. 35 años... 38 años... Nada, tío. No. De nada... De nada serviría todo esto, tío. Qué rabia, qué coraje, tío. Y esto... 49 años. ¿Y qué es lo que estás haciendo? A ver... Aumentar la opinión del vasallo... Mejorar el pacto feudal... Terminar guerra... Intestina... Obligar a la participación del vasallo, ¿vale? Y esto es... Prestigio... Más uno al mes... Que eso también nos vendría muy bien. Opinión de gobernante independiente... Aumentaría a cero hasta diez actualmente, ¿vale? Esto también... Esto también nos vendría muy bien para ganar prestigio rápido. Vamos a dejarlo aquí, en asuntos nacionales. Y vamos a conquistar esto. Es lo único que me queda, tío. No, no... Seguir conquistando y a ver si poco a poco... Pues yo qué sé. Si algo pasa... Ostras, tío. No he visto yo lo que iba a pasar también con... Con esto de aquí. Bueno, da lo mismo. Chicos, entonces... Vamos a dejarlo por aquí. Es que estoy calculando... Estoy calculando las posibilidades... Porque la verdad es que esto va a ser... Va a ser una... Va a ser una pérdida de la guarda. No sé... No sé hasta qué límite. Espero que no demasiado. Espero que se queden con territorios parciales. Mi heredero. Pero bueno... Eh... Posiblemente el próximo día... Nos centremos en seguir ganando prestigio. E ir conquistando rápido. Antes de que nuestro personaje muera. La otra posibilidad es que nuestro hijo Corona Gamer... Al final sea el que terminemos sacrificándolo. Pero es que para sacrificar... Ojo, no. Cuidado. Es que para sacrificarlo... Bueno, ellas no van a heredar nada, ¿no? Sería nuestro segundo hijo... Que sería... Que es un topo cebollero que no sirve para nada. Y este... Es que también... Es que dices, tío... Vendenciero... Es que tampoco está saliendo bueno, tío. Que no están saliendo personajes buenos. Pero tío... Si quedara por algún remedio, tío... Sería cargarnos al Corona Gamer, tío... Para... Que la sucesión vaya... Por ejemplo, porque todo esto... Se repartiría, ¿no? Iría, pues... El reino de Suecia iría para este... Ah, joder, tío. Y este que es más jovencillo de verdad que está por encima de este, tío. No me lo creo. Y otro reino más, espérate. De Laponia. Ojo. Otro reino más, tío. Que se nos dividen en cuatro reinos, eh. Que se nos dividen en cuatro reinos, tío. Tío, pero... Tío, pero ¿qué ha pasado por aquí, tío? Que hemos conquistado todo esto. Hemos conquistado todo esto. Después... Sabo, ¿cómo está? A ver... Sabo son dos. ¿Ves? ¿Ves? Este también pertenece, creo que, al... A esto habría que subyugarlo, en todo caso. Declarar la guerra. ¿Podemos hacer la subyugación, no? No, porque es una vez en la vida y ya lo hemos hecho, ¿no? Sí, vale, vale. El ducado, ¿eh? Y este. Y esto sería uno, dos, tres, cuatro. Si es que es más o menos. Si es que es lo mismo, tío. Si es que es lo mismo. Si es que tampoco... Pues, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Y el próximo día, pues, seguiremos... Seguiremos intentando conquistar lo máximo posible por el norte. Intentaremos que nuestro... O podemos desheredar a uno. Ahora que tenemos 390. Tenemos 390. Podemos quedarnos también con este territorio. No lo sé, no lo sé. Es que las posibilidades son varias. Lo suyo sería empezar a desheredar aquí a gente. Para que, por lo menos, a los hijos le vayan cayendo más. Es que sé, yo qué sé. Yo qué sé lo que va a pasar. Yo qué sé. Lo suyo sería o cargarse a los cuatro o yo... No lo sé. Bueno, chicos. Lo dejamos por aquí. Espero que os esté gustando. Y si queréis comentarme a ver qué solución le podemos dar a esto, pues... Me lo dejáis en los comentarios y ya lo leeré, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.